El proyecto Metrolineras complementa el concepto de urbanismo táctico de Ayuntamiento de Barcelona con un nuevo concepto que hemos acuñado de movilidad táctica, que es posicionar la marca TMB como empresa integral de transportes de movilidad de la ciudad de Barcelona, que complementa la macromovilidad tradicional de Metrolautobús con la nueva micromovilidad eléctrica de los patinetes y bicicletas, que son vehículos de última milla, de último kilómetro. Además, apostamos por implementar el park and ride en las estaciones de entrada de Barcelona para que el cliente pueda dejar su vehículo aparcado y cargando, moverse por el área metropolitana con metro y autobús y terminar haciendo este último kilómetro, esta última milla, si fuera necesario, las bicicletas y patinetes que ofrecemos con energía recuperada del metro, limpia, sostenible y verde, como veremos en la explicación técnica. Creemos que el proyecto se alinea con esta nueva realidad post-pandémica y esta apuesta del Ayuntamiento por desterrar el uso de los vehículos de combustión fósil y extender la peatonalización en los espacios de la ciudad a través de las superillas y esta apuesta decidida por hacer una ciudad más amigable y más saludable para todos nosotros. Actualmente existe un interés creciente en mejorar la eficiencia energética de los sistemas de transporte ferroviario. Las razones de estas tendencias son claras. Fortalecer el posicionamiento del forcarril como medio de transporte ecológico y como resultado de la introducción de desarrollos tecnológicos que están contribuyendo a la reducción del consumo de energía y en emisiones contaminantes atmosféricas y también reducir los costos operativos de los operadores. En los últimos trenes se están incorporando sistemas de frenado degenerativo que permitirán que la energía generada durante el frenado sea devuelta a la catenaria. En el caso que no haya ningún tren en el mismo tramo de catenaria esta energía se disipa en la asistencia de frenado de dicho tren. Para aprovechar esta energía se están instalando recuperadores de energía para aprovecharla y distribuirla de nuevo a la red de metro y en un futuro a nuestros puntos de recarga de metrolineras. Por lo que nos indica Fernando, experto en energía, disponemos de recuperadores en Cañellas, Esglesia Mayor y Yacuna este último el que hemos podido visitar. Con la instalación que se tiene ya allí no solo podríamos hacer un prototipo mejorado sino un demostrador totalmente funcional. Según datos que nos han facilitado, en línea 4, en 2014 6,9 millones de kilovatios se perdieron en forma de calor o lo que es igual a 659 viviendas durante todo un año. Actualmente circulan muchos más trenes, por tanto la cifra presumiblemente será mucho más alta. El proyecto por tanto está alineado totalmente con las políticas locales y europeas con lo que tiene grandes posibilidades de financiamiento de fondos a la investigación, almacenaje y ahorro energético. Por último, es interesante destacar la participación de 70 ciudadanos que han realizado las encuestas a través de la red de LinkedIn y encuestas realizadas en caliente en las diferentes estaciones de metro. A través de ellas hemos podido conocer la satisfacción y las nuevas necesidades de desplazamiento. Los resultados muestran claros cambios en los hábitos de los ciudadanos en las grandes áreas urbanas y con la tendencia actual en las políticas locales de movilidad reflejan que cobran mayor protagonismo ciudades limpias, flexibles y sostenibles combinado con vehículos ligeros eléctricos como patinetes y bicicletas. Además, en las encuestas el usuario mayoritario se comprende en la franja de edad entre 18 y 34 años, reside en el área metropolitana de Barcelona y hace uso del transporte público diariamente. Además, valoran muy positivamente alternativas basadas en transportes de micromovilidad, donde el 92% de los encuestados les gustaría que se contemplara la posibilidad de tener en todas las estaciones de metro un punto de recarga gratuito, que TMB ofreciera también alquiler de bicicletas y patinetes y estos estuvieran equipados con puntos de estacionamiento para varios días. En definitiva, dichos resultados aportan beneficios de la proximidad, movilidad sostenible, cubren necesidades, fomentan la energía verde y así evitaremos contaminación atmosférica, ruido, congestión y la falta de accesibilidad. Gracias por vuestra atención.